Si se lo estás mostrando a Sammy, tienes que detener el video ahora. Para todos los demás, soy el agente especial Ray Nadim del FBI. Y bajo la ley federal, juro que el testimonio que voy a dar es la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Y debe considerarse mi testimonio póstumo. Soy culpable de varios delitos, y en ningún caso actúe solo. Wilson Fisk me forzó a mí y a otros compañeros agentes del FBI a ayudar y citar a una conspiración criminal para extorsionar a los criminales de Nueva York por dinero a cambio de protección. Debo reconocértelo, Fisk. Sabe estar un espectáculo. Los agentes Arinori, Johnson, Markham, Mocta, O'Connor y Ramsey fueron parte y siguen actuando como agentes de Fisk. Bajo las órdenes de nuestra jefa, la agente especial a cargo, Tammy Hadley. Mierda. Tal vez haya otros, no puedo estar seguro. Pero vi personalmente al agente especial Hadley matar al agente Wynn en su cocina usando mi pistola. Y luego vi al asistente de Fisk, Felix Manning, sacar el cuevo y usar este crimen y amenazar a mi familia para chantajearme y así cooperar con Fisk. No estoy inventando excusas, porque yo fui cómplice del peor crimen de todos. Llevé personalmente al agente especial Ben Poindexter a la iglesia de Clinton. Y él llevaba un traje de Daredevil. En ese momento supe que Poindexter fue el asesino que atacó el boletín y sabía que iba a ser algo terrible en la iglesia. Pero aún así no hice nada. Soy culpable y me declaro cómplice del homicidio del padre Paul Lanton. Me avergüenzo de lo que hice. Pero eso no cambia el hecho de que yo y todos a quienes nombré somos culpables. Sima. Tienes que darle este video a mis abogados. Y no intentes escapar. Ve al FBI y finge que no tienes idea alguna sobre esto. Diles que soy un monstruo. Es la única forma en que tú y Sammy puedan sobrevivir. Lo siento, nena. Siempre te voy a amar. Ay, Dios. Sabía que iba a morir. Bueno, no servirá en un tribunal. Pero si lo publicamos, Fisk vivirá un infierno. De hecho, una declaración in extremis está exenta de la regla de oídas. ¿Qué? El tribunal dice que una persona que cree que va a morir tiene menos incentivo para mentir. Por lo tanto, lo que sea que digan... ¿Estás diciendo que esto es admisible en un tribunal? Cada maldita palabra. Es la bala de plata para derribar a Fisk. El mundo... El mundo debe saberlo. El mundo y Matt. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!